Bueno, pues nos encontramos con Pablo Rodríguez de Rigordosa y Sergio Moreno Valle. El evento, ¿qué principal mensaje que ustedes consideran que reciben de este evento los panistas? Que el PAN es un partido que está vivo, que está actuante y que está preparado para enfrentar las batallas que vienen. Pero particularmente que Puebla es ejemplo de lo que puede lograr un buen gobierno del PAN y que esta gran experiencia puede extenderse al resto del país. Y además con la participación tanto de los militantes antiguos como los que somos recientes creemos un tema de unidad y muy fortalecidos para los procesos que se asesinan. Jesús Giles mencionó que es un solo PAN, no hay divisiones y el gobernador Rafael Moreno Valle como primer panista convoca a la unidad con miras hacia el 2018. Tiene personal veo que deja afuera cualquier otro rumor sobre si va Rafael Moreno Valle a pelear la presidencia lo hace por el PAN, tal vez con aliados, pero principalmente por el PAN. ¿Es así como lo podemos leer? Sí, claro, el que el PAN respalda al gobernador y que el primer soporte que tiene el gobernador es el del panismo de su estado. El PAN es un partido de valores y ahorita por el tema este de los matrimonios igualitarios la gente anda así como que nerviosa, anda confundida. Sin embargo, se plantea hoy que el PAN es un partido de valores principalmente. ¿Es así? Así es y como le dijo el gobernador, nos apagaremos a los principios y valores que los estatutos proclaman y ellos nos vamos a seguir en la parte formal y en la parte legislativa. Bien, pues una enhorabuena para ustedes y todos los panistas. Seguimos aquí desde esa noticia.